Hoy os vamos a presentar el neopreno 1.5 Alpha de Orca. Es un neopreno pensado para nadadores expertos y está basado fundamentalmente en el principio de libertad de movimientos. Esta libertad de movimientos se consigue fundamentalmente en la zona de los hombros, donde tiene un neopreno Yamamoto de tan solo un espesor de entre 1,5 y 2 milímetros, lo cual favorece un giro perfecto del hombro sin ningún tipo de ataduras. El traje está fabricado con un neopreno Yamamoto 44. En la zona del cuello está sellado, no tiene costuras, esto evita las rozaduras. La zona de la cadera presenta un refuerzo de neopreno que llega a los 5 milímetros, lo cual hace que quede estabilizada a la vez que la permite una rotación total. El espesor del neopreno va bajando hasta la parte final de la pierna, en el que vuelve a ser de 2 milímetros para facilitar la extracción del mismo. En el interior, todas las costuras presentan unos refuerzos de tela en los puntos estratégicos para evitar las rozaduras. Aparte, en la zona del antebrazo tiene una banda de silicona con unas ranuras que permiten un agarre mayor de agua. La cremallera viene protegida por unos paneles muy finos de neopreno que impiden el contacto directo con la espalda y se desabrocha de arriba a abajo.